Y en Estados Unidos, senadores, demócratas y republicanos estudian una propuesta de reforma de vivienda. La noticia ya impactó en los mercados con la caída en un 30% de las acciones de Fannie Mae y Freddie Mac, compañías que se volvieron símbolo de la burbuja inmobiliaria y de una crisis que aún está lejos de terminar. La reforma de vivienda es uno de los temas que quedaron pendientes tras la crisis financiera. La idea del Congreso estadounidense es que el sector privado asuma una mayor responsabilidad y se haga cargo de las pérdidas en el futuro. La principal dificultad reside en encontrar un modelo que permita que las rentas más bajas tengan acceso a una vivienda con precio razonable y que esto no repercuta en la estabilidad económica del país. Recordemos que Fannie Mae y Freddie Mac se convirtieron en uno de los símbolos de la burbuja inmobiliaria. Las dos grandes compañías estaban en quiebra en septiembre del 2008. El gobierno pasó a rescatarlas con 187.500 millones de dólares, dinero proveniente de los contribuyentes. Actualmente ambas empresas están solventes y garantizan el 60% de las hipotecas concedidas en Estados Unidos.